señores pase a descuento en boletas concierto de toquicha en ecuador estaba vacío de un artículo denominado ni el descuento funcionó así lució el concierto de toquicha que felicidad para bien el medio ecuatoriano metro de descato destacó la falta de interés del público de la capital ecuatoriana en el show que ofreció la cantante urbana dominicana hace unos días o sea que nadie fue a ver la chamanguita en ecuador allí no 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 podemos alegrarnos de eso no podemos alegrarnos de esos señores o algo que imagínate le puede pasar a cualquier artista sí pero no creo mucho en eso porque hay imágenes manipuladas también que tiene que enseñarme que estaba vacío porque hubo uno que grabó pero toquicha no estaba cantando cuando grabó ahora tú tienes que grabar meletario cuando toquicha está en medio del show porque puede estar no 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 y también míralo ahí no 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 eso parece un ensayo hay que olvidarse de eso falló y en ahí y la cabeza de de rey mi padre demasiado bien puesta paulo para subir una artista y sabiendo que eso le hace daño wow guau guau y en no sabía que lo daba para tanto creí personal atención toquicha personal el enemigo que tú tienes aquí su es falso de toda falsedad lo digo yo tiene un equipo muy grande y no la va a dejar salir no y recordándole que los conciertos que se hacen fuera del país es bajo una compañía no son los artistas los dueños y una compañía que vea un concierto así lo primero que hace es que lo cancela olvídese de eso, que tenga que darle un 50% al artista lo cancela, dase me encanta decir dase usted cree que un loco viejo que está manejando esa muchacha o las empresas que están manejando esa muchacha, aunque a ella no le guste eso fue un ensayo de toquicha que en el mundo entero está acaparando mucho la atención pero mira la otra vez que hablamos de ella hay gente allá afuera, como estaba si, no, no, hay que investigar hay que investigar porque la prensa señores, hay unos medios internacionales que dan mal parado con las noticias de ayer de José Luis Perales, que tienen que investigar entonces nosotros aquí yo lo lloramos este no lo lloraba la trama lo puso mal ay, un saludo están siendo muy criticados los medios porque no oye o sea que también puede ser manipulada son manipulados señores me dicen que está haciendo desmentido ahora mismo por el mismo Santiago Matías bueno oye fallate fallate vamos a buscar vamos a ver ahora mismo a ver a ver que está pasando de una vez para mandar ese rafagazo ayer y medio ecuatoriano dice aquí medio ecuatoriano que difundió noticias sobre Tokicha queda mal parada con este video que sigue el éxito de la Tokio o sea que hay un video el video original del artista que la artista posteó no es el mismo video que estamos viendo aquí que fue manipulada para que me lo ponga ahí fue manipulada fue manipulada esas imágenes y la artista subió el video original del concierto exactamente lleno no yo lo voy a enviar no porque ya para no descargar el internet no hay internet aquí dice para no descargarlo por lo aquí que la gente lo vea tú no sabes que alguien ahí arriba que yo quedamos a ver te vas a dormir o lo aquí dale zoom era un ensayo mirelo ahí repleto el ensayo el que no podemos llevarnos ayer en delitín diario cuando elitín diario ayer publicó que José Luis Pérez se había muerto sin ser verdad no delitín diario de ningún momento atención a algunos diarios libres todos los periodos recuerden que algunos periódicos de aquí son de León y Fernández ya usted puede ver si la cosa va bien este país es decir que usted se acaba de guayar junto con él que subió eso seguro fue que el querido publicitar una entrevista y no la vieron en medio repleto toquilla qué dolor ese fao para que todo para atrás te vi sentadito en los glitches fao te vi sentadito fao para ayer de parte de la toqui una mujer que reviente estadio no 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 está quedan mal esa esa malas informaciones tienen que manejar eso señal